Le pongo siempre envío gratis a mis productos y aún así no me compran, no me funciona esa estrategia. Te voy a decir aquí cómo utilizarla. Bienvenidos a mi canal, yo soy Luz González. Aquí hablamos de marketing, de ventas en línea, de trabajar desde casa, de redes sociales, de contenidos, de todo lo que tenga que ver vender online desde casa. Y bueno, platiquemos del envío gratis. Si bien el envío de gratis es una estrategia que utilizamos para vender productos y tener un factor en la decisión de compra de mi cliente, es decir, que mi cliente sienta esa necesidad de como hay envío gratis, comprarme. Sí, pero tenemos que utilizarla con estrategia, porque si nosotros todo el tiempo damos envío gratis en la compra de toda la tienda, no se vuelve un plus para el cliente, sino lo que pasa es que, ah, luego lo compro, no me resulta algo significativo, no le encuentro ese valor agregado. ¿Cómo yo sugiero utilizar la estrategia del envío gratis y en dónde? Bueno, si tienes una tienda en línea, el envío gratis puede estar todo el tiempo, pero en la compra de ciertos, cierta cantidad de dinero o ciertos productos. ¿Para qué? Para incrementar el ticket de compra. Al final de cuentas, esto es lo único que nos debería de interesar, que el cliente a la hora de una compra, en vez de comprar un cierto porcentaje, en vez de comprar un producto, se lleve más. Entonces, puedes utilizarlo así en tu tienda en línea, en la compra de dos productos o más, en la compra de cierta cantidad de dinero, para así poder incrementar el ticket y se vuelva un factor en la hora de decisión de compra de tu cliente, ¿ok? ¿Y qué pasa en las redes sociales? También lo puedes utilizar así. Yo te sugiero que lo utilices, por ejemplo, en alguna temporada alta, en alguna promoción, para que tenga también cierto factor de decisión en la compra. También se puede hacerlo en la compra de varios productos o de cierta cantidad. El chiste es que ellos sientan que están pagando menos por lo que van a recibir. En este caso, se ahorrarían el precio del envío. Es una estrategia. Entonces, no lo pongas todo el tiempo, no lo pongas que está todo el tiempo en toda la tienda, en cualquier producto, no. Trata de usarlo a tu favor, trata de usarlo para incentivar al cliente a que agregue más productos a su carrito, a que te compre más cosas, a que te haga apartados de más cosas, con tal de ahorrarse el envío. Ahora, y lo más importante. Bueno, Luz, pues ¿quién paga el envío? Entonces, si no lo cobro, ojo ahí. El costo de tu producto tiene que tener ya el costo del envío, o al menos una parte del envío, para que cuando tú hagas esa estrategia de envío gratis. Por ejemplo, si tus productos, cada producto tiene un 50% de costo del envío, da el envío gratis en la compra de dos productos para que ahí se cubra. ¿Ok? Entonces, tiene que tener un porcentaje el costo de tu producto. Es muy importante ahí, porque no se lo puedes cargar todo el tiempo al cliente, porque a mí me ha tocado que pedía compras con emprendedores por redes sociales, y no sé, la compra era de 500 pesos, y el envío me salía 400 pesos, porque me lo cotizaba directamente en la paquetería. Yo decía, obviamente no voy a pagar un envío de 400 pesos. Entonces, tienes que conseguir guías prepagadas o envíos más baratos, pero un porcentaje del envío va a cargo del costo del producto. Así, en la compra de dos productos o más, o de cierta cantidad, vas a poder cubrir ese costo de envío gratis que estás ofreciendo a tu cliente. Cuéntame en los comentarios si ya le agregas envío gratis a tus productos, ya sea que sean redes sociales o en tu tienda en línea, si utilizas esas estrategias del envío en ciertas cantidades, o si de plano no sabes cómo hacerlo y le cargas todo el costo del envío a tu cliente, pónmelo en los comentarios, yo te puedo ayudar. Sígueme en Facebook, como Emprende Conectadas, sígueme en Instagram, como Emprende Conectadas, ahí yo tengo más información, te puedo ayudar. Si tienes alguna duda, esquímamela. Nos vemos en el próximo. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!